En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, tenemos el compromiso de vigilar el bienestar de la población. Nuestros programas atienden las principales necesidades de las familias en situación vulnerable y contribuyen a aumentar los niveles de su calidad de vida. Una de las áreas en las que nuestro compromiso se refleja día con día es la asistencia alimentaria. Contamos con cinco programas, desayunos escolares en sus modalidades fríos y calientes, asistencia social alimentaria en los primeros mil días de vida, asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria, asistencia social alimentaria a personas en situación de emergencia o desastre, que son distribuidos en cada rincón de Veracruz y que han sido diseñados de acuerdo a la demografía de nuestra entidad. Los programas alimentarios están dirigidos a la población sujeta de asistencia social alimentaria para promover una alimentación saludable, sostenible y justa para la niñez y la población en condiciones de vulnerabilidad, que contribuya a revertir las tendencias de problemas de malnutrición, prospere con el fomento de la participación social y la promoción de la salud. Para todos los apoyos alimentarios, se diseñaron menús con base en criterios de calidad-nutricia, tomando en cuenta que la alimentación saludable a lo largo de la vida debe ser natural, nutritiva y equilibrada. Deben considerarse las necesidades de cada etapa para promover hábitos y educación alimentaria apropiados, con la finalidad de favorecer un estado de nutrición adecuado para todos los beneficiarios. La distribución de estos programas representan un reto que asumimos con trabajo en equipo, dedicación y conciencia de las necesidades de la población. A través del proveedor se suministra a los 212 sistemas municipales DIF mediante una nota de revisión, quienes a su vez hacen el reparto a los comités de cada una de sus localidades, y estos lo proporcionan a la población beneficiada. ¡Gracias!